DJ Flaco, el DJ que está comandando la carretera. Gozar, 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 gozar. DJ Aguita. Dejala tranquila, dejala gozar, dejala gozar. Dejala gozar Déjala gozar Déjala gozar Déjala gozar Déjala Ay Dios mío No me coges el teléfono ¿Qué quieres que hago? Hacho chico ¿Qué puedes hacer? Déjala que chiche DJ Flaco El DJ que está comandando la carretera Déjala que chiche 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 DJ Alita DJ Flaco La unión más hija de puta Déjala que chiche Déjala que chiche Déjala que chiche Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La chicha Me gusta Mija Ella treba, treba, treba mamá bicho Te gusta, te gusta, te gusta la chichaera DJ Alita, si ya más y no lo coge, pues déjala que chiche DJ Alita, si ya más y no lo coge Ten a la que, ten a la que, chiche DJ Placo, el chamaquito que viene duro ¡Suscríbete al canal!